Ah, yo no sé nada de eso, eso son versiones que aparecieron ahí, puede ser parte de una investigación, no sé, puede ser que hayan colocado, es muy común que en este tipo de operaciones aparezca una empresa intermediaria, no me sorprende nada, pero la verdad que yo no tengo ningún elemento. Dijo que López Mena nunca le había comentado que en su plan de negocios figuraba esta empresa española, Cosmo. En fin, para nada tocamos ese punto. A mí lo que me ponen los pelos de punta son los reclamos que llegan de día a día de los fallos de la justicia brasilera por las cuentas que quedaban pendientes de Bari, ¿verdad? Y eso es lo que me ponen los pelos de punta. Por eso trato de solucionar eso. Lo otro, mientras no le cueste plata al pueblo uruguayo, me preocupa poco.